La madrugada de este domingo, 21 de noviembre, elementos de la Policía Municipal y Zúcar de Matamoros acudieron a un reporte ciudadano, el cual manifestaban que existía un hombre sin vida en la localidad mencionada anteriormente. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, así como también paramédicos del mismo ayuntamiento, para dar fe y legalidad de que esta persona había perdido la vida, presuntamente al interior de un bar de esta misma localidad. Elementos de la Fiscalía General del Estardo llegaron más tarde para hacer el levantamiento del cadáver e iniciar con la capeta de investigación para dar con los agresores de este individuo. Informo para todos ustedes, algo que decir. Gracias por ver el video.